con nuevos y mejores campos de alimentación. Y estos campos están a la mano en la zona antes prohibida. Es por lo tanto nuestro sagrado deber pisar esos campos, entrar en ellos, ponerle las marcas de nuestros rifles, de nuestras banderas, de nuestras ruedas. Extender las fronteras de nuestro ineluctable poder. Y así invadir, 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 invadir. El general Ursus observa a la multitud de pie. Solo la doctora Sira permanece sentada. Como tu esposo te suplico que te pongas a pie. Lo hago por mis principios. Está bien, por tus principios y los míos. Por favor, ponte de pie. Cornelio la toma de la mano y Sira se pone de pie. Nova y Brent observan. Tengo que huir. Volveré a la montaña. No sé con qué ni cómo, pero no me quedaré. Brent y Nova caminan agachados. Se acercan al caballo. El general Ursus arenga a sus tropas. Brent y Nova bajan por una pendiente. Se ocultan en unos arbustos. Un soldado se acerca al lugar. Mira a su alrededor. Brent y Nova huyen corriendo por el bosque. El soldado toma una pistola. Camina por el mismo sendero. Brent y Nova se ocultan detrás de unos arbustos. El soldado llega al lugar. Se detiene y mira hacia los arbustos. Apunta con la pistola. De entre los arbustos su nave sale volando. Brent fue herido en un brazo. El soldado guarda la pistola y se aleja. Brent toma a Nova de la mano y se aleja en dirección contraria. Más tarde en la ciudad. El doctor Sayus y dos gorilas dentro de un sauna. Vapor sale de una gran roca que está en medio del sauna. Uno de los gorilas es el general Ursus. El doctor Sayus sentado en un banco. Ursus, espero que sepas lo que haces. ¿Por qué tiene usted duda, doctor Sayus? ¿Está enterado de los informes que hemos recibido de... ...extrañas manifestaciones en la zona prohibida? ¿Manifestaciones que usted, si me permite decirlo, como ministro de ciencia no ha podido descifrar? Doce. Doce. Doce de mis mejores exploradores han desaparecido sin dejar un solo rastro. Once. ¿Eh? Está bien, once. Once. Y el décimo segundo regresa con cuentos increíbles de... ...grandes muros de fuego. Extraños y violentos terremotos. Y en tal estado de locura, causada sin duda por algún tormento o insimiano. Bien, Ursus. Insisto en que te estás apresurando. No, doctor. Estoy decidido. O invadimos o morimos. Así es de sencillo. Y así es de peligroso. ¿Qué es más peligroso que el hambre, doctor? Lo desconocido. Más tarde, Bren y Nova continúan caminando por el bosque. Se acercan al pueblo. Caminan por el porche de una casa. Entran a la casa. Cornelio y la doctora Cira caminan por una calle. Si tuviera un sentido apropiado del propósito científico, Cornelio... ...no estaría destacando las cabezas de humanos saludables. Estaría disecando los cerebros enfermos de los gorilas... ...para averiguar lo que anda mal. ¿Y cómo lo corregirías? Les daría a los bebés gorilas leche de chimpancés. Serían más bondadosos. Al menos cuando nazca nuestro hijo, no será amamantado con bilis. ¿Sabes una cosa, mi amor? Lo malo de nosotros, los intelectuales, es que... ...tenemos responsabilidades, pero no tenemos poder. Te haré betún de chocolate. ¿Te gusta el chocolate? ¿Qué dices? Ah, no, no, claro que no. Ah, pero a mí sí. Si tuviésemos ese poder en nuestras manos... ...seríamos peores que ellos. No estoy de acuerdo. Los gorilas son crueles porque son estúpidos. No tienen ni pizca de cerebro.